Música Un muchacho de un porte demasiado placoso Radica por las calles, se eleva en carros lujosos La sonrisa en su rostro Y en su mente una batalla que ganar Engancho a experiencias que pasé desde mocoso Tiramos gol de campo y ahora soy hombre exitoso Que mi madre nunca parte Y a mi padre lo he tatuado en el alma Cali capital donde el chaval lo representa Me voy pa' la playita, dos morritas que me esperan Gente fina me acompañan Dobradita la botella al destapar Ya donos un número para la inteligencia Que ha demostrado a mi me sobra la conciencia Visualizo, analizo, luego piso por donde yo quiero andar El morro está bien precavido No le busquen ruido, resbalan sus amigos No busca problemas y salta cuando le salen El que se mete con el lobo ya se la sabe Tirando ojo a las murritas Mucho unas sofrecitas de todo se amerita Me reconocen por mi olor a lo Versace El perfume que queda con fuerte y el carácter Su compa Oscar Maizu Y puro y maravoso Compa Iván Un rato navegamos en los aires más bonitos Hablamos de San Felón Hablamos de San Felón, no se olvida que el ranchito Vestimenta, adecuada Cosas cambian en el aire y me han de mirar Solo soy sincero lo que pienso yo lo aclaro Y el que se me fuiste puede abrir camino ancho Soy amigo, pa'l amigo Y pa' los latras no querrán averiguar Los huevos por delante corta la que me escorta Las vacas en apuesta en mi suerte gira la sorda Soy la roca, al tirante Me destaco, puede o me la hace rifar El moro está bien precavido No le busquen ruido, respaldan sus amigos No busca problemas y salta cuando le salen El que se mete con el lobo ya se la sabe Tirando el ojo a las morritas Y unas sofrecitas de todo se ameritan Que reconocen por mi olor a lo Versace El perfume que queda con corte y el carácter Ya se la sabe con pala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!